Ando más suelto que la reña de la Javi Soy para esos payasos, más gorila que Ben Davies Como lo vio en la tele, tumbado seco en tele Right smile now, left right later Me like a las rubias, un blon con la clica Pregúntale a mis cad y a los homies que me ubica Click, clack y se van a todos los que el poder insiste Deben brindar con tu comida Un aplauso para Skyler Delicado ayuda, abordado antifuras, clasificación ses Y me monto la verdura A los hay presión fumando en el vecindario A los hay corrión loco, el mundo es un barrio Y ya somos barrios, ya no estamos Chudad Juárez es número uno Chudad Juárez es el agua Y la frontera más fabulosa y verde del mundo Chudad Juárez es el número uno Chudad Juárez es el agua Y la frontera donde se encuentro Y la frontera más fabulosa y verde delanco Y la frontera más fabulosa y verde del mundo El perro, el payaso, todo. El perro, el perro, el perro, el perro, el perro. 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 El perro, el perro. El perro, el perro. Oh, ya lo descalabro. Otra, 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 otra. No, güey, le puse a sacar el stuffing. Otra, otra. Le vas a sacar el stuffing. Ay, se resbaló. Ay, se resbaló. Ay, se resbaló. Ay, se resbaló. Me va, se resbaló. Pero vale, se resbaló. Vamos a salvar, vamos a salvar. Tóbalo, güey. Sábale. Haz de cuenta que es avispón Ahora viene volando ¡Oh, Dios mío! ¡He can do it all! ¡Otra! 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 ¿Tómate un monster, güey? Para que agarres energía ¡Foul! ¡Yo no vi ningún fall, cabrón! ¡Me te voy a matar! ¡Espera que lucha, pincha el sano! ¡Muy buena! ¡No pesa! El chaclón no podía con el cochar ¡Espera que es de Messi! ¡Ya sabiaste que eres tu padre! ¡Y aquí se acabó! ¡Aquí se acabó! ¡Acábalo! ¡Acábalo! Y para morir no estuvimos perros ¿Se ririó? Ya lo mataste ¿A quién me lo va a chingar? ¿Cómo? Ay, ahora sí te lo chingaste de verdad ¡Vamos a morir! Podemos matarte wey ¡Una! ¡Dos! ¡Tres!